Ok panitas y ya estamos aquí listos para el reto entre Alexei y yo Un reto que ustedes ya están acostumbrados a ver en este canal Pero como Alexei es la primera vez que hace parte de él, se lo voy a explicar rápido Partido de fútbol tenis a 5 puntos, el que primero llega a 5 gana Reglas muy fáciles, solo puede rebotar una vez en tu campo Tienes máximo 3 toques antes de pasarla al otro lado Si haces más de 3 toques, no vale y punto para la otra persona Y ya está Listo Vamos a jugarnos algo o no, se atreve Si, pero una camiseta Listo, le tengo la propuesta Camiseta firmada Camiseta firmada Firmada No lo tuve ni que proponer, el mismo lo dijo, o sea que si yo le gano Nos llevamos una camiseta firmada y ustedes la van a poder tener sorteada en mi Instagram Así que trato hecho Listo, vamos a, lo dejo que saque Yo lo dejo que saque usted Ahí está, vamos allá por el reto Ok, esta que fue Pues esa nos pasó ahí Podríamos hacer el bar ahí, no Usted dice que no pasó No digo que no pasó Vale, ya está, entonces punto para el Ezei, arranca ganando el Ezei 1-0 Ahí está, por la camiseta Ahí está No cuando es por mis seguidores, no hay motivo Ahí vamos 1-1 1-1 Jugando contra el portero Se la hacen al ojo, pues Mira como la había salvado Ay, mira como la había salvado Viste como la había salvado, ¿no? Listo, 2-1 2-1 para el Ezei Ya empezó a jugar el Ezei Ya viste, se asustó Está nervioso 2-2 Está nervioso Lo tenemos nervioso Romeo dice que sí 2-2 Listo, no me lo puedo creer No me lo puedo creer Que aliste la muñeca porque va a firmar hoy camiseta Ezei 3-2 No me lo puedo creer 4-2 y punto de partido ¿Punto de partido? ¿Qué dice? ¿Punto de partido, amigo? Ahí está ¿Cómo pues? La que me había dicho, Romeo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lista 4-3 4-3 ¿Será que la presión me va a poder? ¿Será que la presión me va a poder? 4-3 4-3 4-3 4-3 4-4 4-4 Ya empezamos con la trampa, ¿síbe, no? Empezamos con las trampas No, 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 porque le pegó acá y se fue para allá ¿Cómo es que digo la igualdad? Listo, 4-4 4-4 ¿Qué? Antes de nada ¿A 6 o el que mete al quinto gana y se acaba? El que mete al quinto, listo, me gusta El que mete al quinto se gana Esto es presión, vamos Todo se va por la camiseta Cuando lo tenía más cerca Ay, parcero, bien jugado Oye, qué lástima, otra vez perdimos Mira, perdió, pero jugó muy bien Me iba ganando 4-2 Entonces le voy a dar la camiseta de cualquier forma Sí, sí, ya lo sabes Perdimos, pero ganamos Como dicen por ahí Nos ganamos la camiseta ¿En serio me la va a dar? Sí, claro Claro, ahorita te la firmo Listo, vamos entonces a firmar la camiseta Y ya sabes, esto va a ser una camiseta Que usted se va a poder llevar Participando en el sorteo Que va a encontrar en mi cuenta de Instagram Así que pendiente A mi cuenta de Instagram En la descripción le voy a dejar el link Para que vaya y vea todos los requisitos para ganar Y qué tienen que hacer Participar y ya, ¿no? Sí, participar y tener suerte para ganarla Tener suerte, ojo ¿Cuántos likes le tenemos que dar a este video, pues? Creo que 2.000 2.000 likes Pues listo, una cifra buena 2.000 likes para este video ¿Y qué más tienen que hacer en el canal? Suscribirse y poner comentarios ahí abajo Lo tengo enseñado Gracias, parcero, por el reto Vamos a proceder a la firma de la camiseta Para mostrársela Para que ustedes lo tengan claro Y para que puedan entrar al link Que les dejo en la descripción Les repito Y participar para ganarse la camiseta Nada más y nada menos Que de Alexei Roza Fedoruchenko Portero del Arsenal Y de la selección colombiana de fútbol Ok, panitas Y lo prometido es deuda Él nos ganó en el reto Pero también cumplió Y dijo que nos iba a dar la camiseta Y aquí está Cuéntenos un poquito Esta camiseta ¿Qué historia tiene? Cuéntenos Esta fue la que me puse la temporada pasada Sub-15 Esta me la puse en varios partidos Jugué contra Chelsea En esta camiseta También jugué contra Tottenham En esta Contra Leicester Bueno, ya lo sabes Sí, ya unos partidos buenos En esta camiseta Partidos míticos de Alexei Rojas Y que viene exclusiva Y especialmente para los seguidores del canal Mire, aquí tienen con el número 1 Romeo Venga, ayúdeme Para que Alexei nos la firme Esto Aquí atrás, sí Sí, pensémoslo aquí Con dedicatoria Ahí está, mire Con cariño De parte de Alexei Rojas Fedoruchenko Ahí la tienen Ahí está Él cumplió Y ahora a ustedes les toca cumplir Si quieren ganarse Esta camiseta Firmada oficialmente Por Alexei Rojas Fedoruchenko Y que me ayudó A tenerla Además Romeo Rojas Fedoruchenko Su hermano Entonces lo único que tiene que hacer es Ir a mi Instagram En el link que tiene aquí abajo Y cumplir con todos los requisitos Para poder ganársela Nos vemos ahora sí En un nuevo video aquí en mi canal Recuerden suscribirse Darle like Compartir Seguirme en todas las redes sociales Y también seguirlos a ellos dos En sus redes sociales Aquí se las dejo abajo Para que los tenga a la vista ¿Y qué deben hacer a este video? Darle like ¿Y qué más? Y suscribirse Ahí está ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!